Explica lo que estás haciendo. Esto es un mamoncillo. Sí. Explícalo. Esto es un mamoncillo. Se abre así. Con los dientes. Mira, es jugoso. Sabroso. Se puede partir. Es natural. Es natural, muy rico. Y se dan en unos árboles muy frondosos y grandes. No se traga. Gracias. Y que no se traga porque... Dilo. Que no se traga porque... Porque te ahogas. ¿Te ahogas? Sí. Pero eso no pasó al mamon. No se ahogó. Por poco. Por poco. ¿Casi se ahogó? Por poco. Sí. Y aquí parece en Uramas. ¿Ya? Bueno. ¿Qué? Dale a uno a nadie ahí. ¿Qué? Ah, mira. Triturado. Triturado.